A todos los habitantes de aquí en el municipio de Pesca, para que nos unamos, nos vamos sumando Nos vamos sumando a esta gran jornada de aseo que se llevará a cabo este sábado Este sábado todos nos vamos a unir a esta gran jornada de aseo Felicitamos a todas las personas que han arreglado ya su pasada, su frente de su casa Oiga, yo pensé que era que nos estaban invitando a la jornada de la festividad del retorno, pero no me entendieron Amigas y amigos, la razón de la aquí te ven es decirle que para el puente de San Pedro va a haber acá el retorno Es un festival muy bonito, muy bueno, muy agradable que se da acá Yo por ahí escuché algo que el charrito negro, que la orquesta la máxima Pero es que se me fue, no me dio la oportunidad al publicista, a quien está haciendo la información de copiarla En otra ocasión será, ahí la pueden ver, ya creo que salió por la página Entonces estos van a tener fiesta, van a tener rumba y aquí en pesca hacen una super rumba, soy yo Yo vine, me la pasé casi toda la tarde aquí, allí está el gran campeón bodoque Tratando de guardar su bicicleta Pero no puede, yo me dan ganas de ir a buscar al señor publicista Y copiar lo que dice con relación al festival del retorno Me imagino que harán la carrera de los famosos burros Burros, a burros, no? Bueno, mi amiga y amigo, yo lo único que les digo es que he estado acá hoy Que he hecho un serial de video desde que salí de Firrobito, van Y que ya me voy, ya me voy La buseta dice que peca y entonces el que no peca no goza Yo ya me voy, yo cumplí con decirle que estuve acá Que hicimos un buen estar, que la divertimos, que la gozamos Que este pueblo es agradable venir por acá, yo no sé ustedes A los pescanos que van a retornar, traigan el billete verde Porque eso va a estar mucho lo bueno Y traigan alegría en sus corazones No vengan por ahí a pararse, en las esquinas a mirar nomás Vengan a divertirse, porque por ejemplo Si es cierto que viene la máxima, esa orquesta toca hasta que se les cansa Los dedos a los músicos, amigas y amigos Yo me voy, me largo y hasta luego Yo me largo y hasta luego